Treza para, para que sale Silva, para, para que va Treza, para, para que pide penal, penal, penal de Silva sobre Treza, un penal totalmente necesario, a puro pique, a pura velocidad, entró en diagonal Treza, les decíamos que el gol podía venir de un grueso error de alguno de los agueros, sale muy mal el fondo Bostor River, allá pide explicación hacia el portero Santiago Silva, entendiendo que jamás desestabilizó al velocista Treza, dejó la pelota Treza que fue en diagonal, el juez bien ubicado, pitó la pela máxima, agarró la pelota Juan Ignacio Ramírez, hay penal que va a tomar Nacional, aquí en el gran parque central, para que gana. Y son las cosas de Bostor River, en la salida del fondo estaba lo mejor de Nacional, porque Bostor arriesga siendo un equipo inseguro con la pelota, la presión de Treza, todo de Treza, él recupera, él la lleva, a él le hacen el penal, y él le puede permitir a Nacional en un partido en el que no juega bien, ponerse en ventaja frente a un Bostor que había tenido mejores posibilidades frente al arco de Rochette. Está hablando el juez del partido con el portero Silva, arco que da espaldas a Jaime Civil, arco que da espaldas a la cabecera Escarone, lo que sería la tribuna Colombia Estadio Centenario, a cuatro metros de la pelota está el futbolista Juan Ignacio Ramírez, lo conversan de arriba abajo, vamos a ver, se arrima allá el futbolista Noguera. Cuando hay chequeo de Cuña, hay chequeo del VAR, a ver si fue penal o no, vamos a ver, si lo invitan al juez para ir al monitor, todavía no se autoriza la ejecución del tiro penal, está tomando las providencias del caso para el tema de invasión, Bueno, repito que hay chequeo del VAR, tiro penal que va a tomar Juan Ignacio Ramírez, si el VAR no dice lo contrario. Atento con el VAR, parece que alguien se zambulló en el área, y vos que estás esperando, zambullite, pero en tu piscina, opciones de hasta 23.000 litros, llévate la que más te guste en casa, santiagomiguel.uy, seguro huele... Bueno, le va a pegar Juan Ignacio Ramírez, autoriza el juez, coincidencia, en la cancha, en el VAR, agazapado Silva, va Ramírez, de derecha, gol de Nacional, Ramírez, a la base del vertical derecho, por aquella pelota que perdió la defensa de Boston River, entró, corriendo vertiginosamente a la cruzada, el futbolista treza, cuando se abría muchísimo, acción imprudente, del portero Silva que lo derribó, el juez cobró, luego chequeó con el VAR, coincidencia, entre el juez del cáncer, los muchachos del VAR, tirando hacia la base del vertical, derecho muy bien, con precisión y potencia, Juan Ignacio Ramírez, el partido estaba complicado, el partido estaba muy entreverado para Nacional, 37 minutos, de penal anota Ramírez, pasó a ganar el equipo tricolor. La frase tan vieja como la pelota, goles cerrados, son goles en contra, tuvo varias posibilidades, 4 en total, Boston, la despilfarró y Nacional, que no se estaba encontrando, que no jugaba bien, que estaba muy nervioso, que hasta le pesaba, los silbidos, o por lo menos el murmullo de la parcialidad tricolor, encuentra en esta posibilidad un bálsamo, agua bendita en el parque central, gana el tricolor, aún sin merecerlo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Y el primero a 10 minutos a completar, y a donde votó River, ha sido algo más que Nacional, pero sin concretar, hay tío libre, ha colocado la pelota Reta Vizcaya, junto a él, está el futbolista Emiliano Gómez, va a partir como un bulio, el futbolista Acuña, para saltar y tratar de pescar de cabeza la pelota, allá cerca el punto penal, está hablando Martín Fernández con el futbolista, Acuña en el centro, Acuña, El voto River en Paloma, empató Acuña, les conté más o menos, cuando la pelota no se había elevado, lo que podía hacer Acuña, y cumplió con lo que dijo este relator de Oriental hace 25 años, en esta casa, voló, veremos que dice el bar, un cabezazo espléndido, dejó azonado al portero Rocher, los aguelos no respondieron a su portero, el portero que quedó hundido, en su área, debajo de los palos, entrando en Paloma, Acuña, que no tiene gran talla, pero que salta técnicamente muy bien, empató Boston River, si el bar no dice lo contrario, está en 1 a 1, 10 minutos de la complementaria. Y no es casualidad, y además es merecido para Boston River, que no había sido menos que el equipo tricolor, Acuña ya había ganado varias veces por arriba en el primer tiempo, y estuvo coqueteando con el tanto, que se le negó el descuido del fondo de Nacional, la pasividad de la saga, tricolor que no tiene nombre, cabeceó notable Acuña, había arrancado mejor el elenco de Farías, lo refleja en el arco, pone un empate justificado en el Gran Parque Central. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! ¡Movio Nacional! De 1958, la casa del Torino... ¡Pará, pará, que viene Treza! ¡Pará, pará, que levanta centro! ¡La pelota, en dirección de Montevideo, despeja la saga! ¡Va buscando las pelotas Camilo Candido! ¡Recoge Candido! ¡Esta es Oriental de Montevideo! ¡Viene el centro, el segundo palo! ¡Gol! ¡Bocanegra! ¡Gol! ¡Bocanegra! ¡Decreta el tanto! Bueno, estaba, era un bollo, el portero Silva. Y Boca Negra, como un clásico delantero, a los Giglotti, ¿de qué está el segundo? ¡Barrackeana! Sí, señor, Boca Negra en el segundo palo, con un Boston River que no daba bien bola, con un Nacional que se lo querían llevar puesto, y se lo lleva puesto nomás por delante, al equipo del Sastre, se puso el traje de goleador Boca Negra, ante el Sastre, le ganó la espalda, notablemente, al zaguero, y definió como un goleador, un Nacional que buscaba, que no jugaba bien, pero Boston River sintió el cansancio, y sobre todo, sintió el impacto del equipo grande. La hinchada también hoy juega su partido, lo llevó a Nacional, hacia el arco del inseguro portero Santiago Silva. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hábitat! ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Agua de Luca Morales, coloca para Gigliotti, lo marca bien Guzmán Rodríguez, a rebote va el número 33 de Nacional, ha devuelto la pelota Chaga, Chaga para Zavala, esto puede ser bravo para el fondo de Buster River, esa bala que arroja para Candido, Gigliotti y Fagundes para adentro, Chaga hacia la punta derecha, con la pelota Nacional, Félico a Zavala, tiene el tiro, prefiere el pase a Gigliotti, tiró, ¡gooool! ¡Gol de Nacional, el argentino Gigliotti! Excepcional, media vuelta, y en Zavala, y en Zavala, ha sido un detiro el argentino, con pelota dominada, Buster River atrás, muy mal, y se baja la cortina, va a ganar Nacional, Colgalo, Gigliotti, Colgalo, Nacional 3 a 1. Se encuentra con la victoria, y es tranquilidad y es festejo, y es Algarabía en el Gran Parque Central, Nacional va a ganar un partido durísimo, un partido ardoroso, no las tuvo todas consigo el equipo tricolor, pero ese segundo gol le dio la ventaja y la tranquilidad que precisaba, Buster River sintió el impacto, más allá de que no bajaba los brazos, el equipo visitante defensivamente daba franquicias, y era cuestión de que Nacional tomara la decisión de ir por el tercero, lo hizo Zavala, lo definió Gigliotti, le pone la tapa a la noche, Nacional vuelve a la victoria. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Reiteramos los próximos partidos de Nacional.